¡Ay, chiquitito! ¡Y el grito, el grito, que el suje fuerte! ¡Salud, salud! Cuídame si ya no me quieres Cuídame, no dañes mi corazón Y alejaré de mi casa Y viviré Si tú me quedas en tu espalda Quiero abrazar y desaparecer Tienes vehículos para marcharme Si por un lado te vas a crecer Olvídame, ignórame Acepto reclamar Alguien que me importa A seis hogares Para que me amas No hay estrategia De mi te burlaba Con mis quejas No me lastimaras Olvídame, ignórame Acepto derrota De margen y llena De margen y llena De margen y llena No quiero que sigas Criéndote de mis ganas Llorando, te pido Que sufra mi alma Olvídame, olvídame, olvídame Llorando, te pido Llorando, te pido Llorando, te pido Gracias.